Música Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand La señora Norma Aleandro La señora Mercedes Morán La señora Andrea Pietra El señor Juan Manuel Tenuta La señora Lucrecia Capello Con nosotros la señora Mirta Legrand Muchas gracias, muchas gracias chicos, muchas gracias Yo los aplaudo a ustedes, yo los aplaudo a ustedes Porque están haciendo una obra maravillosa Con una interpretación No puede estar, en Estados Unidos no está mejor que acá No puede estar mejor Perfecto, Tenuta vos Preparate porque no sé cómo vas a hablar ¿Cuántas personas ya han visto la obra? 25 mil personas 20 en un mes Un récord Han agregado funciones Viste que Rottenberg siempre pone en sus espectáculos Agregamos funciones Este no es de Rottenberg este espectáculo Pero han agregado funciones Los martes me dijiste Los martes durante las vacaciones de junio Muy bien, tiene mucha gente del interior y de afuera Y no queríamos hacer dos funciones los sábados No, no, no No se puede hacer esta obra Les quiero decir al público que dura 3 horas ¿Cuánto? 3 horas 2 horas 40 2 horas 40 con el interacto Y la gente cuando yo les comento Digo, ay, dura 3 horas Mirá, se te pasan volando Yo, para mí duró una hora 15 máximo No pasé tan bien Bueno, ahora vamos a hablar sobre todo esto Primero, vamos a ver qué comemos Hernán, buenas tardes Buenas tardes Cuéntenos, con el frío no tiene hambre, Vio Cuéntenos qué comemos De entrada un strudel de espinaca, brócoli y queso De plato principal tenemos bondiola de cerdo tiernizada con batatas asadas Y de postre tenemos un pastel de limón y limonchero Bueno, riquísimo a todos, muchas gracias El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos Digo que después de comer a la noche hay que hacer función Pero de aquí a la función, a las 10, a qué hora tiene función Hoy 9 A las 9 Les decía que el menú fue preparado especialmente para estos Pueden empezar, para estos almuerzos por el chef ejecutivo del Hotel Hilton Buenos Aires, Guion Bianchi Y el chef se llama Erna ¿Ese pelo es tuyo, Mercedes? Sí No, te pregunto porque el socias estaba con otro A mí me crece muchísimo el pelo Pero no, te lo vi en el teatro el otro día No, te lo pregunto para que el público sepa Porque además en el teatro bajás la cabeza Lo lucís al pelo Sí No, qué lindo Bueno, Diego y Pagliazo es bastante responsable del estado de mi pelo Que siempre me atiende muy bien Bueno, cuéntenme cómo se gestó todo esto, de quién fue la idea Empezó por ahí, por Mercedes Ah sí, pero no es que vos leías, tu marido leyó, Daniel leyó el New Yorker ¿Y qué pasó? No, Mercedes, estábamos grabando socias y vio una entrega de premios Ah, vos viste la entrega Y mi marido fue el que Ah, fue tu marido Sí, se me hicieron los maridos Y ahí vio que había una obra que se ganaba muchos tonis, donde había muchas actrices Eran actrices Y me lo contó en la grabación y ahí yo lo llamé a Daniel Daniel llamó a su abogado en Nueva York Ajá Y le preguntó por la obra y ahí dijo que se llamaba Agosto Y bueno, ahí empezaron todas las averiguaciones ¿La fueron a ver ustedes? Sí Ah, ¿y te gustó? ¿Cuando la viste en Estados Unidos? Sí, obviamente la vi dos veces ¿Entendés o no? No, no, no O sea, entiendo un poco, pero no para verte Pero viste que los buenos espectáculos, aunque no entiendas, Norma Aunque no entiendas la lengua, ¿no? El idioma Están por encima Sí, los entendés Y disfrutás, te das cuenta, ¿eh? Lucrecia, te das cuenta que lo que estás viendo es maravilloso Porque esto que ustedes hacen es una obra, bueno, hay que pensar, ¿no? Que es lo que estamos viendo Dramática, graciosa, cómo se ríe el público Cómo se ríe el público Cómo celebra Y no dejamos de, digamos, de hacer escenas fuertísimas, ¿no? Sí, terrible Que uno pensaría, tal vez con esto uno no se iba a reír Les cuento la historia de una familia bravísima Bravísima Con la madre a la cabeza ¿No la viste? No, y vos, todos, están maravillosos, chicos Yo no sé cómo... Bueno, la dirección es maravillosa Sí Tocachín 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 En una obra mía En una obra mía En rigurosa etiqueta Ah, eso me acuerdo Sí, 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 sí Están en todos los niños Son muy amigos Son muy amigos, ustedes Sí, 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 sí Es más jóvenes con más talento Sí Decime, y el público, porque el día que yo fui de pie, todo el mundo El público sigue aplaudiendo de pie, ¿no? Sí, sí, todos los días Y vos, Lucrecia, tu personaje es fantástico también Sí, 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 es buenísimo. Es buenísimo. Importante, muy importante. Sí. Sí, sí, sí. El otro día me dijo China que vino a verlo con su sillita. Estuvo así, sí. Sí, sí. La vi en el Baipo el otro día también. Muy bien. Cuando estrenaron Suari y Julieta Díaz estaba con su sillita de ruedas también. Pero bien de aspecto, muy bien, ¿eh? Muy bien. Fantástica, está. Y lúcida como siempre. Totalmente, sí, sí. Y me dijo, te divertís muchísimo, pero lo haces en serio. Todo lo que decís. Y es el objetivo que yo me había trazado. Claro, claro. Porque es un personaje que puede caer en la maqueta, ¿no? Ah, no, no, sí, pero lo haces muy bien. Bueno, ahí la dirección se ve la mano del director en toda la obra. Y vos te nota que actuás al principio. Después, ¿qué haces? ¿Te vas al camarillo? Sí. Le cuento al público. Se levanta el telón. No, no se levanta, no hay telón. Preciosa. Está el... Ay, el decorado. ¿De quién es el decorado? Recordáme. La escenografía. La escenografía. No es o René de Vieux, pero es el... La televisión se dice. René de Vieux. René de Vieux. Excelente, excelente. Y aparece, bueno, y abre la obra, inicia la obra. Claro. Tengo 20 minutos nada más. Ay, qué bueno. Pero ahí se desencadena todo lo demás. Todo, todo, sí. 20 minutos, pero en los aplausos se lleva... Sí, sí, sí. Aquellos aplausos se lleva... Es inolvidable. Mirá, cómo lo aplauden. Me mata a mí, que yo voy después. Es una ovación para mí. Pero cómo gratifica, mirá cómo gratifica, porque uno piensa, bueno, hasta al principio la gente por ahí, viste, después de dos horas de espectáculo, como que se le borra un poco el personaje. Sin embargo, cuando sale, gran apetá. Toda el elenco, mirá, es... Nos gustamos entre nosotros, vos sabés, amamos. Eso no es común. ¿Cómo es? A ver, contame. Nos gustamos, nos gustamos desde los ensayos. Algunos ya hemos trabajado juntos. Se elogian, se dicen cosas lindas. Nos decimos cosas lindas. Nos solamente, nos mimamos. Nos mimamos, sí, sí, sí. Desde el comienzo, en los ensayos. Es raro. Nos regalamos cosas. Se han armado dos familias. La familia de los actores y la familia de los personajes, que es tremenda. Sí, sí. Una familia terrible. ¿La de los actores? Sí. No, no, no. La de los actores, no. Él dice que la familia está... Esta es terrible. Es terrible, terrible. No, porque mi marido decía que había estaba la raza blanca, la amarilla, la roja y la raza de los actores. Es una raza aparte, que es verdad. Es verdad que es una raza aparte, pero no siempre para mal. No, 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 no. Yo me alegro de haberme criado entre actores. Sí, y vos... Son menos prejuiciosos. No, nada menos, no. Sí, menos prejuiciosos. Compartimos... Nosotros somos hermanas de... Sí. Somos hermanas de algo. Somos hermanas de cine, tal vez. De cine. Yo hice una película que se llamó La de los ojos, color del tiempo, porque mi papá era don Pedro Aleandro, el papá de Norma, ¿te acordás? Qué lindo papi hemos tenido. Ay, qué bonoso. Yo la vi diez veces. ¿Sí? Sí, maravillosa, maravillosa. Oíme, el otro día vi cien veces no debemos. Le hicieron un homenaje a Doria precioso, debemos destacarlo en Telefe. Alejandro Doria. Sí. Alejandro Doria, que no fue mencionado como correspondía, ¿no? Su muerte no fue destacada, su trayectoria. Ya, bueno, murió el mismo día que Fernando Peña. Los actores siempre agocitan todo, pero merecía ser recordado como lo que era, un gran, gran director. Sí, un director con el que todos quisimos trabajar. Ay, sí. Era realmente prestigioso. Vos sabés que yo siempre pensé, si yo hubiera vuelto al cine me hubiera gustado trabajar con él. Claro que sí. Claro que sí. Y en televisión, en cine. También en cine. Lo que hicieron esperando La Carrosa. Fue maravillosa. Bueno, la dieron el otro día también. Nadie hace el grotesco, ni lo hizo como Doria. Cien veces no debo, hay tus personajes. Y vos sabés que nosotros hacíamos, hace muchos años, cuatro mujeres para Adán con él. Ah, sí. Y lo hacíamos, ensayábamos como si fuera Chekhov. Cantidad de horas por día. O sea, era un director de un rigor, por suerte. Entonces, sabían los programas que eran una maravilla. No, que me he reído el otro día con Esperanza. Con cien veces no debo. No, cien veces no debo. Pero, cuando quedé embarazada, Andrea muy bien estaba. Qué bonita estaba Andrea. Qué bien. Y no, y Brandoni. Sí, no. Y estaba muy bien Andrea también. ¿Eh? Muy bien Andrea. Fantástico. Es un trabajo excelente. Fantástico. Pero hay que hacerlo. Pero vos, decime, todas esas cosas de la ropa y los sombreros. Es tuyo todo eso. Es tuyo, no que te pertenezca. Sino, vos vestís el personaje. Sí, sí, me encanta, me encanta. Yo me depréndase, ya sé. Me encanta. Sí. Acá en la obra hemos tenido también la suerte de tener una persona que se ha dedicado mucho a lo que necesitábamos y durante los ensayos fuimos probando ropa. ¿Vos me querés creer? Ah, qué bueno. Mirá vos. Sí. ¿Qué es? ¿Ah, sí? Gabriela. Sí. Ajá. Pietranera. Hizo un trabajo excelente porque pudimos probar ropa, zapatos, qué nociva, qué no nociva. ¿Y sabían la letra desde el principio? Porque habla muchísimo. Todos, todos. ¿Ensayaron mucho? Sí. Tres meses. Tres meses, está bien. Ensayamos un mes más de lo que convencionalmente se ensaya dos meses. ¿Y vos cómo te volcaste a hacer esto, Mercedes, la adaptación? Bueno, ya te digo, porque como contó Andrea, descubrí el material, primero por unas reseñas que había leído mi marido, después por esta entrega de premios, se vio un desfile de actrices hermosas, de distintas edades y muy interesantes, recibiendo todos los premios. Entonces, después nos hicimos de la obra con una traducción literal que hizo Betty Couseiro. Y a mí la obra me conmovió muchísimo. ¿Hubo cortes? ¿Hiciste cortes o no? Muy pocos. Muy pocos. Muy pocos porque la estructura de la obra no lo permite. Es una ingeniería tan perfecta que cualquier cosa que sacás... No. Tratamos de mantener la universalidad. Y qué bien dado está el clima, ese agobio, hasta el calor, ¿no es cierto? Hasta el calor contribuye. Es por encima de esa convención, ¿no? Del título de agosto que implica un mes... La gente se pregunta por qué agosto. Sí, pero se lo pregunta dos minutos y después ya no se lo pregunta. Pero expliquémosle para los que vayan a verlo. En Estados Unidos, o sea, la obra es americana y agosto es un mes de muchísimo calor. Se ubicó en Oklahoma. En Oklahoma. Claro. Y sin embargo era el mes que él amaba. Era el mes preferido. Ajá. El que desaparece, el padre. Yo en un momento lo digo en la obra eso, porque leyendo cosas de él, digo en un momento agosto era tu mes, el mes que más amabas. No hago referencia a que estamos en agosto, porque como estamos y está ubicada, y con mucha razón, acá, digamos, acá o en cualquier lado, porque no hay mención de ciudades exactamente, pero está ubicada acá. Pero era por eso el título. Y me parece muy bien haberlo dejado el título. Ah, pero perfecto. Sí, sí. Andrea, ¿y vos? ¿Quién eligió los personajes, por ejemplo? Este es para mí. Este es la capilla. Bueno, es que están muy condicionados por también sus edades. Claro, claro, sí. Sí. Yo nunca podría haber hecho la hermana menor que ella. Es obvio. No, y viste que son 13 personajes absolutamente importantes para la obra. O sea, todos tienen algo para lo que entran, todos tienen algo que contar. Entonces, son personajes hermosos. Y el proceso de trabajo fue muy fácil porque cada uno tiene un personaje con el que está muy contento y que le gusta mucho desarrollar. Y la verdad que lo que nos pasa es eso, ¿no? Que cuando empezamos a ver todos la obra como se iba armando, estábamos todos desesperados mirando la obra como espectadores. Y hoy en día estamos entre bambalinas ahí, seguimos mirando la obra. La obra está tan bien escrita que también contribuye a esto que hablábamos, al buen ánimo que hay, porque me parece que un gran autor llega también a ese punto, ¿no? Todos los personajes... No hay ningún personaje que sienta que está al servicio de otro. Sí, premio Pulitzer, sí, sí. Dos premios tuvo, otro más importante. Sí, los tonis, los tonis, los tonis, ahí es donde lo viste, donde vos lo viste, sí. Sí, pero te digo, no hay ningún personaje que esté al servicio de otro. Todos son muy importantes. Eso contribuye mucho porque los actores nos gusta. Además se destacan todos, sí. Claro, todo el mundo tiene su nombre. Yo voy a verla otra vez, voy a volver, porque yo estaba en platea y delante tenía un joven con mucho pelo. Qué mala suerte. No, pobre. Y en un momento yo hice una cosa que jamás hago, pero dije, ay, bajate un poquito, porque me impedí a ver. Y muy amablemente se bajó un poquito. Pero después mucha, mucha parte de la acción transcurre en este sector. Estoy haciendo así en el lado izquierdo, del espectador al lado izquierdo, cuando están en la mesa y demás. Sí. Ahí no veía nada porque estaba así mirando y yo estaba así. En teatro tenés que ver bien. Tenés que ver bien. Tenés que estar cómoda. Así que voy a verla otra vez, encantada. Y a encontrar la entrada hay que decir, sí, señor de pelo. Era un chico joven, pobrecito. Bueno, vos sabés que más allá de los inconvenientes que tuviste para verla, hay mucha gente que la ve, esto es lo loco. ¿Por segunda vez? Que la quiere ver enseguida. La quiere ver enseguida. Viste cómo pasan cosas simultáneas. Sí, sí, sí. Siente, ni con razón. A mí no se me escapo nada, ¿eh? Porque la van a apreciar más una segunda vez. Pero quiero verla, quiero... Porque a mí en el teatro me gusta escuchar, a mí me gustan los textos. Me gusta esa magia que, ay, no, no me hablen, no, no, lo que... Esa cosa, esa magia, el teatro es mágico. Entonces, esto tiene un texto tan fantástico, no podés perder una letra, ¿eh? Nada, nada, ni una palabra. Sí, casi ustedes trabajaron en socias juntas, ¿eh? Claro. Qué bien estaban en socias, qué lindo. Y a Nancy le mandamos un beso, ¿eh? Beso a Nancy. A Nancy, a Nancy, que la extrañamos mucho. Y vos hiciste una... ¿eh? No, digo, Nancy vino a ver a vos. Sí, sí, la vi en fotografías, en revistas. Decime, Normita, ¿y vos hiciste una película ahora o dos? Porque vos filmás muchísimo, Norma. Sí, del año pasado todavía hay tres por estrenar. Ah, no, 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 tres películas por estrenar. Porque no hice teatro por eso. Ya sé, sí, sí. Y este año, esta película, Anitta, que es una maravillosa película. ¿Ah, sí? Con Marcos Carnevale hizo un libro muy bello. Ay, Carnevale me encanta, sí. Es maravilloso, es un gran director. Qué bien dirigió el año que viene a la misma hora. Sí. Muy bien. Es la primera dirección teatral que hace, la primera vez. Pero sabe manejar muy bien. Mirá, trabajamos con Alejandra, que es una chiquita down. Sí, sí. Que va a estar... La gente la va a adorar en la película porque realmente ha hecho un maravilloso trabajo. Pero ahí se ve también. La conocí el otro día, la vi. La conociste, Alejandra. Amorosa, sí, sí. Y está estudiando teatro, está trabajando en McDonald's. Lo digo porque hay pocas empresas que dan... Que te pagaron el código. Perdón. Soy un amor. ¿Querés que te diga está riquísimo? Está riquísimo. Sí, yo que sí, está muy rico. Y entonces, así es. Este programa es así, me encanta que lo tomen así tan naturalmente. La quita pero come, come, sí, sí. Y creo que es una película hermosa. Además toca el tema de la AMIA, que es un tema que... Ah, mirá vos, qué bien, ¿eh? No se ha tocado como se debe tocar. No, no, no. No se ha hecho lo que se debe hacer. Estamos en veda, no hablaré más que eso, pero realmente... No, 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 pero se puede hablar de esos temas, sí. Pero porque, ¿en qué circunstancias se toca el tema? No, se toca en lo que sucedió, el suceso en sí, y el personaje de ella que de alguna manera es una metáfora de cómo quedamos todos los argentinos, ¿no? Desamparados y... Y como queda uno frente a un ataque terrorista. Sí, a una tragedia. Pero también después sabiendo que no hay una investigación, que no hay un trabajo de justicia atrás. Investigativo, sí, cierto, sí, sí. Y, bueno... Que no hay detenidos, que no hay presos, que no hay culpables, que no hay acusados. No. Es muy cruel. Muy cruel y muy terrible. Siempre que pasa, no solo con la AMIA, digo, cada vez que algún crimen no se termina de... La justicia no termina de castigar a los culpables, me parece que eso crea un resentimiento, una herida que no cierra. Ay, pero continuamente estamos viviendo eso, nadie va preso. Es imperfecto. Nadie. Pero de cosas importantísimas, además, de delitos. Sí, sobre todo gente que tiene poder no va presa. Delitos económicos de todo tipo, ¿eh? Sí, la gente de poder no va presa. Sí, no, es cierto. Bueno, las cárceles... Pagan una fianza y salen, ¿viste? Ya cuando le pagó la fianza y salió. Las cárceles están llenas de chicos jóvenes, humildes, pero... Que no han tenido plata para pagar un buen abogado, obviamente. Es una constante. Andrea, ¿y vos vas a volver a la tele o no? Y por ahora estoy... Estás con el teatro, ¿no? Con el teatro, sí. A mí me gusta disfrutar las cosas que hago. Y la verdad que si hago dos cosas juntas no las disfruto. Empiezo a correr de un lado para el otro. Me encanta ir al teatro, voy caminando desde mi casa todos los días. Es que no sé si vivís cerca o lejos. Estás lejos del grano. La gran caminadora. ¿Vas caminando? No, esa caminadora. La gran caminadora. Dios mío, pero es mucho. Voy caminando porque el cambio de horario me mató. Me despierto a la una, doce, una, medio dormida. ¿Por qué vas caminando? Sí, porque me pone muy pila. Voy una hora y media de caminata rápido. Yo voy al teatro dos horas antes, me hago un mate. ¿En Belgrano? No sé, pero son muchas cuadras. Es lejos. Sí, es una hora y media. ¿Son kilómetros? Sí, sí, deben ser 90, 100 cuadras. Sí, sí, seguro. ¿Y llegás bien en condiciones? Llego mejor que como salí. ¿Y llegás y qué haces? ¿Tomás mate? Sí. Tomo mate y los invitas. Ah, sí. ¿En qué camarín se juntan? ¿Vos también lo querés llamar? Los camarines están abiertos siempre. Ah, siempre, sí. Y entonces vamos de camarín a camarín. ¿En tu camarín? Mucho. En el mío está el mate. Mucho, claro. Viste que el mate va... Qué linda la sala, chicos, qué bien está. Qué bien, recién lo comentamos fuera de cámaras. Sí, está precioso. Muy bien, muy bien. Hay que felicitar a los espadones. Sigue siendo, ¿no? Sí, sigue siendo de los espadones y a la gente también que lo maneja porque cuando tenemos función de chicos, que los chicos tiran papelitos porque el espectáculo es así de niños. Hay espectáculo anterior, claro. Que no piensen que ustedes hacen funciones para chicos antes de ustedes. Antes de nosotros hay espectáculo para niños. Claro, claro. Este... Nuestros nietos lo saben. Nuestros nietos lo saben. Y limpian todo. Limpian, dejan impecable todo. ¿Cuántos nietos tenés, Nora? Dos, por suerte. ¿Edades? Veintidós es una maravilla. Veintidós es una maravilla. Oh, y eso lo tira a papel ese. No, no. Es un gran músico. No sabés lo que es. Un gran compositor y un gran músico. Lo bello que es. Sí. Es divino. Hermoso. ¿Y qué hace? ¿Músico hace? Es músico. Sí. Compone. Bueno, estudia piano, clásico, canto. Este con Gypsy Bonafina. Ah, muy bien. Estudia canto. Muy bien, muy bien. Sí. Sí. Es piano. Tiene un grupo. Ajá. Ajá. ¿Y el otro o la otra? El grupo es varón, el otro. Tiene cuatro, que es una maravilla. Es tu pasión. No, tu pasión es el mayor, me parece. No, los dos son los pasos. Los dos son los dos. Lo que pasa es que el mayor vive con nosotros. Hasta todos ustedes. Claro, claro. Por su orquesta. ¿Y cómo es vivir con un joven así, con un nieto? ¿Cómo es vivir con un nieto? Fascinante. ¿Sí? Fascinante siendo un nieto como él. ¿Pero en la orquesta toca ahí en tu casa, van? La banda. Claro, claro. Hace muchísimos años que ensayan en casa. Ah, sí. Pero actúan. Profesionalmente trabajan. Anoche tuvieron un... Anoche hicieron un show. Ah, un show. Que yo no pude ir porque termino un poco tarde para ir a verlos. Si no vas a verlos, vas a verlo. Sí, claro. Sí, somos los fans número uno de esa banda desde que empezaron. Chicos eran. ¿Y qué tocan? ¿Qué hacen? En este momento hacen un rock. Ah. Digamos, este... Hicieron un rock sinfónico también, te digo. Ah, bueno, muy bien. Es complicado y difícil. ¿Y qué instrumento toca él? Él toca piano. Ah, piano. Y canta. Pero también estudió guitarra y estudia música en general. Ajá, es músico. Es músico. Es músico, sí. Mirá vos, no salió actor, eh. No. ¿Nunca te dijo? Por suerte. Por suerte. Así dejamos de hablar de teatro y empezamos a hablar de música en casa. A mí me encanta hablar de teatro. Me encanta. Sí, pero en casa... La música es fantástica. Es maravillosa. Yo adoro la música. Es maravillosa. La ópera, adoro la ópera. Y vos, Juan Manuel, sos uruguayo. ¿De dónde sos vos? De Fraiventos. Uy, Fraiventos, nada menos. Estoy contra el corte de... Conozco Fraiventos. De puente. Conozco Fraiventos. No se puede hablar de política hoy. No, bueno, pero... No, no, no. Si nadie pusiera un enorme letrero veda, pero nosotros no somos... Fraiventos es una bellísima ciudad. La presidenta está inaugurando obras, entonces. Sí, sí, sí. Sí. Así que sos de Fraiventos. ¿Tenés tu familia ahí? ¿Tenés familia? Tengo familia y me inicié ahí a los siete años. Ajá. Yo trabajo desde los siete años que... ¿A los siete años? ¿Qué hacías? Nací como actor en Fraiventos. Era una ciudad muy importante. Yo conozco. Linda ciudad. Linda. Un centro cultural muy grande en Fraiventos. Era una ciudad muy grande. Era el segundo puerto de la República. Ajá. Y tu hija vive en España. Hace diez años que está en España. Ay, Andrea, qué graciosa estaba él. Qué tal. Canta. Canta muy bien, es cierto. Muy bien. Sí, sí. Y tu mujer. Ustedes son familia de artistas también. Bueno, Adela Gleiger, mi mujer. Adela Gleiger. Qué buena actriz. Yo soy el primero. Qué buena. Mi sobrino, Máximo Tenuta, que vivió diez años en Italia también actor. Mi cuñada también, pero el cacique soy yo. Antes de mí, mi papá que era, fue sastre del Teatro Colón de acá muchos años. Es todo vinculado con el arte. Sí, sí. Con mi mamá también. Y vos, Mercedes, tu hija también que es actriz. Sí. Que participa en la película esta. Ahí está la película, ¿no? Sí, sí. Estamos esperando el estreno también. Y vos la vas a ver cuando actúe en teatro. Yo veo fotos que va a hacer. Buena actriz esa. Maravillosa. Sí, es buena. Está cada vez más joven. Sí, Rancho. Rancho. ¿Te acordás? Lo decís por mí. Sí. Entonces puedo decir que me confío a la CERMED y a los cuidados de la CERMED. ¿Te di el pie? ¿Por qué? Te di el pie. No me lo pidió. Yo caí sola, ¿eh? Viste que si uno espera, si uno sabe esperar, llega el momento. El chivo, porque yo le dije que viene el taller a mí. Se ocupa de su carita, que está fantástica. Ella no me pregunta, pero si me pregunta, porque hay que ser agradecida. Seguro. Yo también soy. Yo también soy agradecida. Cuando se ocupan de mí también lo digo. Viste, y cuando se ocupan, mucha gente se ocupa de una para que una esté linda y lo hacen con amor y me gusta ser agradecida. Bueno, mirá lo que dijo Andrea. Norma es lo que Maradona es al fútbol. Se sube al escenario y tiene una presencia única. Está siempre conectada y viva. Es verdad, porque ella está en todo, ¿eh? Ella es como una niña que juega todo el tiempo. Buscando más cosas muy curiosas, como si recién arrancara. Claudio Tolcachir, que es el director joven, talentoso, trabajó con Aleandro, con quien lo une un gran afecto. Ella lo dirigió en de rigurosa etiqueta. Yo me acuerdo de la obra. Ahora le llegó su turno. Esto es de página 12. Bueno, y aquí tengo también que viajar a Nueva York y vieron el espectáculo. Y fue constatar que esa conmoción... ¿Vos fuiste también a Nueva York? Sí, sí, sí. Esa conmoción que tuve con la lectura también la tenían las 400 personas que estaban esa noche conmigo en Broadway, describe. Recuerda que en el entreato los espectadores salían con un estado de excitación y emocionante. Yo también lo noté acá. ¿Viste que sucede acá? Es notable lo que nos pasa todas las noches. Siempre lo comentamos. Cuando salimos. Es insuperable lo que sucede. La gente como vos la viste el día que vos fuiste, así es todas las noches. ¿Qué será que la marca? Nos agradece, nos dicen cosas. ¿Les hablan desde la platea? ¿Les dicen? Sí, frecuentemente. Ah, eso es fantástico. Esto es teatro. Gracias. Ah, no te puedo creer. Y cuando salimos, tardamos en salir, después de 3 horas de espectáculo y 40, 45 minutos que nos tomamos para volver a nuestra civilidad y salimos a la calle, la gente nos espera y no es el típico, como sacamos una foto. Sí, sí. Nos espera con la conmoción que le dura toda la vida del espectáculo. Es increíble. Bueno, vamos a hacer un brindis por ese espectáculo. Sí, maravilloso. Por agosto, por agosto. Estamos todos muy felices por agosto. Normita, por vos querida. Gracias. Mercedes. Gracias. Juan Manuel, por vos. Lucrecia, por vos querida. A ver si llegamos. Llegamos hasta allá. Sí, vamos a llegar. Y nos vamos a la pausa, eh. Salud. Salud. A ver, Andrea. A ver, Andrea. Ahí está. ¡Uh! Salud por ustedes, señores. Qué lindo. Por un espectáculo maravilloso. No dejen de verlo, eh. Yo se los recomiendo. Nadie me dice que diga. Nadie me obliga a decir esto, eh. Lo digo porque lo siento. Sí. Mucha gente me dice, vos elogiás todo. No, no. No, no, no. Cuando no te gusta. Y Rottenberg la carta preciosa. Sí, me contó. Sí, me contó. Infrecuente. Vos lo sabés. Infrecuente. Maravilloso. Quiero decir también, en nombre de él, que Lino Patalano dijo cosas bellísimas de todo el espectáculo de nosotros, pero de Grimba, que se había atrevido a hacer este espectáculo en comedia. Sí, sí. Algo tan caro de producir, con trece actores, pero además tan cara la producción, y que eso le iba a dar pie a los demás empresarios para atreverse. Es cierto. Sí. Pero además tiene un elenco de trece personas. Trece personas. Pero esos elencos son para teatros oficiales. Oficiales. Porque son elencos caros y son espectáculos costosos. Se jugó. No caros, costosos. Sí, se jugó. Se jugó. Por Daniel. Por Daniel. Por Daniel. Por Daniel. El que se jugó. Una vez brindamos en los camarines por el que se jugó. La verdad que sí. Es un riesgo siempre. Es un riesgo. Igual hoy tiene un día muy triste él, porque está cerrando su radio. Así que le mando un beso a todos los Kabul. ¿Qué es el radio? Sí, porque no pudieron arreglar la señal, el precio de la señal. Entonces la cierran hoy. Pero qué lástima. Mucha gente triste. Yo sobre todo, porque soy una oyente absoluta. Y queda gente sin trabajo. Y sí, pero todos con la esperanza de volver a encontrar una señal y de retomar la radio. Qué lástima. Sí, después de cinco años. Bueno, este programa trae suerte. Pensemos que... Pensamos que sí. Que se va a revertir la situación. Por Kabul. Por Kabul, claro. Chicas, tenemos que seguir con el programa. Y dura todavía una hora más, ¿eh? Sí, sí. Así que no sigamos con los brindis. No. Dejemos el brindis acá. A ver, tengo unas escenas de Juan Manuel en Esperando la carroza de Tenuta. Adelante, por favor. Adelante. Buenísimo. Muy bueno. O sea, que yo me río... Qué notable, ¿eh? El brotezco es... A mí me interesa Esperando la carroza. Sí, yo también, yo también. Buenísimo. Decime, Juan Manuel, ¿es verdad que fuiste marinero? ¿Qué más, payaso? Titiritero, payaso de circo. Titiritero. Sí. Y yo me enteré de una cosa que también fue que nunca se lo pregunté a él. A ver. ¿Fuiste Mr. Pie? Mr. Pie de América Latina. Sí. Eso dice... Su hija me contaba eso hace muchísimos años. Mr. Pie, ¿no es genial? No, es maravilloso. De los pies más bonitos que hay en América. No puedo creer. Es genial. No, pero es una historia larga. A desnudarse, a desnudarse. Un día llamame solamente, pero... ¿Qué es Mr. Pie? Para los pies solos. Es muy larga. Sí. Contás la historia de Mr. Pie. De Mr. Pie de América Latina. Titiritero con Neruda. Y un año entero con Pablo Neruda. Con Neruda. Haciendo títeres con Neruda en Chile. Eso sí, eso lo tenía aquí anotado, sí. Sí. Con Pablo Neruda, nada menos, ¿no? Qué bárbaro. Sí. Pero donde en Chile, acá, donde en Uruguay. Y trabajé mucho con Darío Fo. Ah, con Darío Fo. Un premio Nobel de Literatura. Sí, cómo no, estuvo en la Argentina muchas veces. Sí, sí. Yo he vivido mucho también en Europa. En Italia, claro, claro. Sí. Muchos lados. Pero con Neruda, ¿dónde? Con Neruda en todo Chile. En Chile, claro. Hace muchos años. La época que con Inda Ledesma, Eloisa Gañizares, íbamos juntos. Neruda recitando el canto general a alturas de Machu Picchu y todo eso. Y nosotros hacíamos, titiramos los teloneros de Neruda en todas las ciudades del sur de Chile. Temuco, Sorno, Puerto Montt, Ancú, Castro. Bueno, todo el sur. Y Inda Ledesma iba con el mercador de Venecia, cuando era una damita muy joven. Maravilloso. Sí, Eloisa Gañizares. Esas vidas de teatro son maravillosas. Con Enrique de Rosas. Ah, nada menos con Don Enrique de Rosas. Nada menos. ¿Y vivías en Uruguay o ya vivías? Yo vivía en Chile. Tuve muchos años viviendo en Chile. Haciendo títere en la Academia de Bellas Artes de Concepción. Qué vida la tuya, eh. Sí, entretenida. Nunca ha dejado. Entretenida. Maravillosa, maravillosa. Sí, sí. Maravillosa, Andréita. Por socias, ¿no? Por socias. Nasi también. Sí, las tres. Sí, sí. Muchas gracias. ¿Y con quién compiten? ¿Saben? Con alguien más. Está Cecilia Arrott y creo que Paola Cun por epitafios. Sí, por epitafios. Me parece que hay alguien más, ¿o no? No, ya somos cinco. Las ternas se convirtieron en eso. Sí, sí, son cinco, sí. Pero nos alegró mucho estar las tres, porque la verdad que esos programas cuando resultan... Estaban muy bien las tres, chicas. Qué personajes. Claro, claro. La pasamos muy bien, muy bien todo el año. La verdad nos divertimos. Qué lástima. Sí, pesa, pesa, pichona. No, lo de Michael Jackson te iba a decir, qué terrible, ¿no? Qué terrible. 50 años, ¿eh? Qué vida, qué vida, qué vida terrible. Sí, dos iconos. Farra Fosse también, sí, sí. Es especial cuando desaparece. Bueno, pero Farra Fosse ya estaba, pobrecita, muy, muy grave, muy delicada. A mí me parece que también. Casioli. Casioli, casioli. Que yo estuve con él no hace mucho tiempo. Qué humorista que era, fantástico. Sí, talentosa. Muy perseguido fue Casioli. Bueno, sí. Que hizo humor. Sí, humor, un humor maravilloso. La revista Humor. La revista Humor. En la época de Ondanía lo persiguieron mucho. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Sí, sí. Un hombre talentosísimo. Un dibujante maravilloso. La mañana la escuché a la viuda. Me dio una pena, pobrecita. Y creo que en poco tiempo, realmente. Sí. Se fue en poco tiempo. Norma, y vos no bajás la guardia nunca. Seguís ahí trabajando y trabajando. Es que me divierto tanto. Es lo que te pasa a vos. Si vos no te divirtieras, no harías esto. A mí me apasiona, me apasiona. Yo me divierto como loca. O sea, es que contentas nos pusimos cuando Norma dijo que sí. ¿Qué le ofreció? ¿Cómo fue? A ver. ¿Qué entendió?